Es como que entre los podcast y demás, termina teniendo más motivo el nombre del canal en sí. Y además, de última, el nicho de hacer videos de opinión explicando cosas básicas ya lo tiene Tipito. Y le sale muy bien. Igual nada que ver tu perspectiva la de Tipito. No, pero a mí me parece valioso lo que hace Tipito por lo menos para una starter pack. No sé, igual para mí tenés que seguir de alguna manera, por ejemplo, estando invitado en podcast como este, digamos. De alguna manera seguir sacando tu opinión a flote, digamos. Eso sí, eso lo voy a seguir haciendo. El tema es que ponele, en Instagram es como que ahora se empezó a aumentar la cantidad de interacciones en las cosas que voy escribiendo. Entonces es como que tiene una buena aceptación por parte de las personas. Y como me gusta escribir, aprovecho. Yo veo que cada vez que agarro y traigo algún post de Lupe Batallán es como que se me llena de gente. Que es como que, uh, le va a dar a la conservadora. Sí, es que, bueno, últimamente te vi cruzando mucho con Abdon. Que tiene un entendimiento bastante extraño del anarquismo de mercado. No lo entiende. No caso en fulgo. No. Igual tampoco es que me voy a pelear ni mucho menos con Pablo. Pablo lo quiere un montón. Pero es como que tiene una concepción. Ponele, inclusive lo estábamos hablando el otro día por teléfono. Me decía, bueno, está bien, pero si vos naciste en Argentina estás aceptando tácitamente el contrato social. Le digo, ¿qué obligación jurídica tiene un bebé, Pablo? Ninguna. Y entonces, ¿cómo está aprobando un contrato? Me estás cargando. O sea, te ponete de acuerdo. Si vos que sos abogado, sabés que si no hay una voluntad, si no hay un libre acuerdo de las dos partes, no hay un contrato válido. Sí, sí. Como abogado, defender el contractualismo es una contrapelotudez. Porque... Es totalmente ilógico. No, se cagan en la base de tu laburo. Sí, aparte, hoy cuando tiró el tuit de los hombres libres en una sociedad en CAP. Ah, sí. Los oprimidos. Es como que, Pablo, dale. Podés elevar un poquito el nivel de los argumentos, amigo, dale. Pero eso ya es una boludez atómica. Sí, sí, por ahí... Es como que agarran y terminan. Están tan seguros de su postura que... Terminan usando los peores argumentos porque consideran que la contraparte no requiere más que eso. Como que con estos argumentos de mierda ya los descarto. Porque están tan equivocados que no necesito profundizar más que esto. Ese es el punto. Sabés que yo no estoy nunca seguro de las cosas que predico. Es como que siempre estoy abierto a... Che, estoy yendo por el lado correcto. Viste que eso lo hablamos el otro día ya cuando fui a... A tu... Como que... Y si la estoy pifiando... Y si me estoy equivocando en lo que estoy predicando, en mi filosofía de vida... Entonces, es como que siempre tenés que tener la puerta abierta a decir... Ok, esto está mal. Por esto estoy esto. Como justamente me pasó con la evolución. Desde el binarquismo hasta el anarquismo directamente. Es como que... Está bueno, está bien. Pero eran simplemente todos... Todos los argumentos muy utilitarios. Menos impuestos. Un estado eficiente. Y bueno, Australia viene a pisotear todo lo que significa eso. Australia, Sevilla, Italia. Vinieron a... A hacer pelota todo. Todo ese tipo de cosas. Y yo no puedo ignorar la realidad. Si yo la estoy ignorando, bueno, soy un insensato. Los ancoms tolieron a los ancaps. Yo la mayoría que me crucé, no. La mayoría de los ancoms que me crucé, te requieren mandar al Gulag por burgués. Pero el tema es que querer colectivizar las cosas... Sí, no, pero son niñas de mamá que quieren mandar en cana a otros. Pero ellos no van a hacer nada. Es que indudablemente te terminan llevando a la necesidad de un poder centralizado. Porque vos no vas a entregar tu vida y, digamos, tu propiedad o lo que sea de manera deliberada. O planean que va a ser un hombre nuevo. Las bolas. Antes te recajo a tiros, hermano. O me vas a tener que meter en el Gulag medianamente muerto. Es que es la realidad. No hay otra excusa, otra manera. Lo que le pasa a los ancoms es que... No comprenden el por qué nadie elige su sistema. Porque su sistema no es preferible bajo ningún punto de vista. Pero ellos no entienden por qué no es preferible. Sobre todo en relación... O en contraste a una sociedad que permita la propiedad privada y el sistema de precios es porque entiende la necesidad absolutamente obligatoria de tener un propiedad privada y sistema de precios para no recontra cagarse de hambre. Y como ellos no entienden eso, no saben por qué la gente no prefiere naturalmente su sistema. Entonces quiere romper el otro porque considera que es como... Como no puede contradecirlo, no le da la cabeza para explicárselo, directamente lo demoniza. Por eso no quiere competir con la NCAP. Quiere llevarlo al Gulag. O sea que la NCAP te dice, no, a ver, vos haces la tuya y fíjate quién elige tu sistema. Y luego te dice, no, vos tenés que ir en cana. Vos cuando te ponés a escuchar, por ejemplo, a Roberto Vaquero, que recuerdo el debate que tuvo con Rayo, es como que el chabón decía... No lo vi. Y Rayo le planteaba, ¿y qué pasa si yo no quiero? No, no, vas a tener que querer porque si no vas a tener el brazo opresivo del Estado directamente llevándote. Pero yo no quiero, flaco. Punto. Yo quiero hacer mi vida, quiero hacer mi emprendimiento, quiero tener mi excedente. No. El tema, vos sabés que dijiste una palabra que es clave, sistema. Porque Abdón, cuando, por ejemplo, ayer me había metido al Space, me decía, ¿cómo organizás tu sistema? No, no quiero ninguna organización. Yo no quiero ningún constructivismo, Pablo. Yo estoy llamando directamente a la naturaleza humana a que directamente actúe en base a su libre albedrío. Eso es lo que vos no entendés. Yo no necesito un marco regulatorio. Pues me decía, ¿pero va a haber delitos? Obvio que va a haber delitos, flaco. Va a haber violaciones, va a haber asesinatos. Ya hay todo eso, digamos. Pero eso es parte de la naturaleza humana. Sí, sí, sí. Por eso eso de agarrar y como que cargarle errores al sistema de mercado, digamos, o a la libertad absoluta con, en realidad, características que son propias del ser humano y que van a ocurrir bajo cualquier paradigma. Mientras el humano sea humano, va a haber todo eso. Y como que lo descartan como si ellos ya lo hubiesen solucionado y te reprochan a vos que no tengas una solución para algo que ellos tampoco tienen una solución y que en muchos casos agravan. Pablo plantea, que hay fallas de mercado, que inclusive lo mismo que plantea López Murphy, me decía, porque había esclavitud, todo bien con que vos te sepas de memoria toda la bibliografía de Albert y de Echeverría, me parece excelente, me parece que más allá de todo, pero no funciona así. Mira, hoy abrió un hilo, a ver si lo encuentro, que he hecho justo entre el Twitter, que decía, hubo un sistema en CAP y gracias a eso Urquizas pudo meter en cana a Rosas. Flaco, estamos hablando de un sistema totalitario, Rosas es prácticamente lo que admiran los fascistas. ¿Qué parte no estás entendiendo de que la autoridad central impuesta es el problema del que estamos discutiendo? Si vos me estás diciendo de que había un Estado que te metió preso, y bueno, revisá lo que son tus conceptos. Y muchas veces se enfoca en la institución como si fuese algo más que seres humanos, como que si lo hace una institución es una cosa y si lo hace otra es otra, mientras, por ejemplo, si vos le decís, si vos le señalás, por ejemplo, la cantidad de gente que está presa por crímenes no violentos, ¿qué es eso? Daño colateral, digamos, del supuesto sistema mejor. Es como que, bueno, si nuestro sistema es mejor, tenemos miles, cientos de miles de personas inocentes encerradas en jaulas, pero ¿qué es? Daño colateral, digamos, ese tipo de... No, el tema es que, o sea, es como que decían, la Constitución en realidad no falló, falló la gente. Está fallando, flaco. Punto. Ya está. Sí, sí, solo puede fallar la gente. Mirá, no te jodas, te lo voy a leer textual. Luego del Space de ayer, creo que lo más parecido a la Sociedad Ancap que conozco es la Argentina. ¿Vos hiciste un Space con él? Sí, ayer abrí un debate y me metí un rato, pero después tuve que buscar a mi nena y no pude seguirlo. Inclusive, o sea, me banqué el ataque entre seis personas juntas. Dice, luego del Space de ayer, creo que lo más parecido a la Sociedad Ancap que conozco es la Argentina 1810-1853, donde había ciudades-estados, provincias, sin gobierno centralizado. Las ciudades-estados hacían tratados de defensa voluntarios, pilar, cuadrilátero, etcétera. No había educación centralizada y había aportación de armas libres. Bien. Existían empresas de seguridad privada que hacían justicia. La más conocida era la Mazorca o también estaban en Córdoba los hermanos Reinafe que ajustició a Guiroga. Punto. El resultado de esa sociedad fue Curquiza con su empresa de seguridad contrató una empresa de seguridad brasilera y barrió a Rosas. O sea, estamos hablando de Rosas, una época totalmente totalitaria de la Argentina y vos me lo estás relacionando con el anarquí. Sí, además eso es estatismo, man. Pero es que totalmente. Después dice, por suerte vino la Constitución Nacional de 1853 que nos sacó de este sistema ANCAP y pudimos progresar. Todo entre 1810 y 1853 se hizo con acuerdos voluntarios. ¿Me estás hablando de que estuvo Rosas, que fue un totalitario, fue prácticamente un dictador del siglo XVIII o XVII, no sé qué pingo sería porque con el tema de los números siempre soy medio... Yo creo que se resuelve la ecuación en una sola frase y es que los contratos que violan los derechos naturales de otros individuos no son válidos. Totalmente. Pero aparte, yo creo que la conclusión a priori que te tienen que salir del liberalismo, si sos una persona que aboga por los contratos, o sea, por la voluntad plena libre al perdido de las personas, termina siendo una respuesta anarquista. Porque, por ejemplo, el otro día esto lo charlaba con Juan, que bueno, ya sé que tienen su eterna pelea por la mejor criptomoneda, pero es que me decía, yo me considero un cap, vos te consideras voluntarista, me gustaría saber la diferencia. Le digo, yo siento que el voluntarismo mismo te lleva a la anarquía, a la, digamos, desfinanciación compulsiva del Estado y a la deslegitimación de un poder central. O sea, una idea te lleva particularmente a la otra. si vos te estás en contra de justamente que se ejerza la violencia como método y como sistema directamente de un constructivismo para modificar la conducta humana, termina siendo anarquista, sí o sí. Porque o sea, yo no estoy poniendo un marco regulatorio para que la gente a partir de eso actúe. Yo estoy directamente desligándome, bueno, en realidad no desligándome, permitiendo la libertad humana en su plenitud con las consecuencias que tenga. Porque quizás, lo que te digo, estamos equivocados y termina siendo un desastre. Sí, pero ¿sabés lo que tiene la ventaja ética que tiene ahí el anarquismo? Es que lo que plantea en términos organizacionales es tan simple como che, vos querés participar, bueno, participá, si no querés, no participe. Es lo básico del comportamiento humano. Si querés participar, vení, sumate, hagamos. Si no querés participar, ok, no vengas, no hagamos. Ya está. Pero, aparte, ¿cómo me vas a poner obligaciones en base a un contrato que yo no firmé? Siendo abogado, ¿en serio? Es como que es contradictorio desde el vamos. Ya a priori me estás hablando desde básicamente una falacia totalmente. Y todos los crímenes sin víctima parten de de ignorar la la presunción de inocencia. Sí, totalmente. Parten de decir, bueno, no cometiste ningún crimen, pero como estabas drogado, podrías haberlo cometido en un espacio hipotético. Así que vas en cana. No pasó. Esa es la lógica. Pero, insisto, o sea, vos teniendo estado presente justificando el Ministerio de Salud, básicamente yo estoy delinquiendo por tener esto en la mano y no tener cigarrillos. Porque según el Anmat esto es más peligroso que cualquier otra cosa y la verdad que no tengo problemas para respirar, no tengo problemas para nada, al contrario. Valacio del rallador de queso. Gracias. Gracias.